El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Hay que se va, que se va, que se va Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va Yo tengo mi chiquita bonita, muy tierna y sabrosa pa' ir a enamorar Una tarde de fiesta muy linda, cogí mi cacharro y fuimos a pasear Y durante el camino mi nena me daba caricias para vacilar Pero casi me choco y entonces una colombina le tuve que dar Que buena, la colombina, sabrosa, la colombina Te he muerto, la colombina, que rica, la colombina Música Cada vez que estamos enojados ahí la colombina le tengo que dar Ella dice que lo que le quita todo su mal genio es chupar y chupar Y por eso le digo compadre que si su mujer se le quiere enojar No lo piense dos veces carajo que la colombina la tiene que sacar Música Que buena, la colombina, sabrosa, la colombina, que rica, la colombina Te he muerto, la colombina, yo te doy, la colombina Sabrosa, la colombina, sabrosa, la colombina, sabrosa, la colombina Te he muerto, la colombina Música Que buena, la colombina, sabrosa, la colombina, que rica, la colombina Te he muerto, la colombina, yo te doy, la colombina Sabrosa, la colombina, que rica, la colombina, te muerto, la colombina Música Que buena, la colombina, sabrosa, la colombina, que rica, la colombina Te he muerto, la colombina, yo te doy, la colombina Música Pícale Música Yo conozco el azulejo, es bonito de verdad Canta con preciosidad, su trinar se oye muy lejos Su piquito bien parejo, su plumaje bien bonito Es de color azulito, pequeño su cuerpecito, que a todos deja perplejo Es de color azulito, pequeño su cuerpecito, que a todos deja perplejo Música Todo el monte se embellece cuando el azulejo canta Diciendo con su garganta lo que ya no se merece Todo el monte se embellece cuando el azulejo canta Diciendo con su garganta lo que ya no se merece Música Y en el cantor se parece Música Al bonito ruiseñor Porque entona con primor Y su orgullo ser cantor De los que muchos carecen Porque entona con primor Y su orgullo ser cantor De los que muchos carecen Música 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 Canta pajarillo fino Canta bonito y bastante Para que el buen caminante Se embellece con tu trino Canta pajarillo fino Canta bonito y bastante Para que el buen caminante Se embellece con tu trino Música Y escuchen los campesinos Ay pajarillo tu melodía tan hermosa Tu compañera preciosa Que si se siente orgullosa Porque alegra su camino Porque alegra su camino Tu compañera preciosa Que si se siente orgullosa Porque alegra su camino Música 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 Este guayabo que tengo no lo aguanto Música 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 Si una monita me brinda un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Y con una negra me saco el ratón Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto Será que ya estoy chocito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que golpe con gestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Una cerveza bien fría Ay, 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 que guayabo Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue rebocente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marquitado, y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marquitado, y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras heras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejaré Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento El día en que me entregues tu cariño Tu campana sale, seguro repicará Y un diluvio de amor florecido Caerá sobre tu alma, mis besos la inundarán Y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor Serán mil mares de adoraciones Hacia tu corazón, de tus pimpines la esclavos seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Yolima Pérez, linda burtosina Para el inconfundible, ven su piel Morena, si tu amor me condena No aguanto la pena, mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas Sin tu amor, morena, todo será oscuridad Iré cantando por los caminos Mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo Rumbo a la perdición El día que me quieras seré feliz Lo juro por Dios seré el más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un foco Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un foco Compadre, hola Y en Valle Dubar Eumelia Dubar Que tú no me quieras que quizás nunca lo harás A ver si al recordarte me olvido Te pienso como a lo más querido Son las ilusiones que a veces me hacen soñar Pero los mares de mis pasiones No dejarán secar Veo acercarse mil nubarrones Ya siento tempestad Ya siento tempestad De tus pimpines la esclavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya Dulce Mujer Hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya Dulce Mujer Hermosa ¡Héctor Fabio! Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chique hay añoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Bailan los latinos Estas oyendo Jorge Alarcón Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Bailan los latinos Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquillas Tanta Marta Cartagena Pedellín Pedellín Y La Guajira Bailan mi Colombia entera ¡Cumbia! Música Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Música Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquillas Santa Marta Cartagena Pedellín Y La Guajira Bailan mi Colombia entera Alaskan Biol El ¡Gracias! ¡Gracias! Llevo una pena en el alma Pena que me hace sufrir Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir En tus ojitos yo miro Que tú me quieres a mí Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Que me hacen sufrir Y no me dejan vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Que me hacen sufrir Y no me dejan vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Son los celos que me hacen sufrir Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Por tu amor voy a morir Ay, 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 mi vida Hey! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con los hispanos Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son Tus besos son, sus besos son Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que sea parrandera Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que sea parrandera Y si ya me olvidaste Me importa un carajo si ya te casaste Me importa un carajo si ya no me quieres Me importa un carajo si tienes billetes Me importa un carajo ¡Adiós! Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que sea parrandera Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que sea parrandera Me importa un carajo que sea parrandera Ahora ya puedes hacer lo que quieras Y sigue tu vida de mujer soltera Tú crees que los años en vano se van Que la plata es todo afirma un refrán Me ensucies el agua que tú has de beber Me importa un carajo que sea parrandera Me importa un carajo que sea parrandera Me importa un carajo que sea parrandera Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya me casaste, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Si tienes billetes, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Se oye un grito latinero, martes en la madrugada Se oye un grito latinero, martes en la madrugada El carnaval agonizaba, y Carmen se fue pa'l cielo El carnaval agonizaba, y Carmen se fue pa'l cielo Murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley Compañero rico, Víctor Reyes Se fue mi barranquilla, la linda Carnaval agonizaba, la linda Carnaval agonizaba, 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 carnaval agonizaba 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 agon Intenta recorría las calles de mi barranquilla, cuando una bala perdida acabó con su existencia, se acabó mi Diosito y se fue mi Carmen, Carmencita linda. Me iban a meter en la cárcel, a ir por una empanadita, la verdad que estaba rica, que la masa estaba dura, es que no estaba bien frita, que la carne estaba cruda, pero estaba sabrosita. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan. Música Música Le pedí la empanadita a la hija de la britanguera Me dijo que me la daba cuando la mamá saliera Que muchacha humanitaria por eso es que no la olvido Escondida de la mamá me da lo que yo le pido Si le pido la empanada me la da sin egoísmo Yo propongo y me dan, no es culpa mía Yo propongo y me dan No es culpa mía, yo propongo y me dan Música Música Son el tren que recorren por la mañanita Que sale quitando y se va volando Hoy acá son violentos llevando la carga Con mucho alimento que va a pervergado Hoy cargado de limones También llevo las naranjas Aguacates y melones Música Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son el tren del camino Que ha perdido su destino Soy el viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son el pobre viajero Que marcó su derrotero Música ¡Avanza! Música Ven, te pinto a mi ruta Para que conozcas El son de mi vida Ardiente y por Sosa Hoy subiendo muy lento Por la cordillera Pero muy contento Porque alguien me espera En medio de la aventura Voy sonriéndole a la vida Aunque no tengo fortuna Música Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son el tren del camino Que ha perdido su destino Soy el viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son el pobre viajero Que marcó su derrotero Música Son el tren del camino Que ha perdido su destino Soy el viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son el pobre viajero Que marcó su derrotero Música ¡Sansibirí! Música Son de la vida dura Son de la vida dura En medio de mi aventura Son de la vida dura Aunque no tengo fortuna Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura Son, 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 pero veo así Son de la vida dura Son de la vida dura En medio de mi aventura Son de la vida dura Aunque no tengo fortuna Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura Son, 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 pero veo así Música Son el tren Son de la vida dura Que ha perdido su destino Soy el viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son del pobre viajero Que marcó su derrotero Música Música Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Grande es la herida Por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mi te fuiste Aventurera Y hoy pecadora Regresada a mi Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Capitán Ramírez Tío Mañita Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mi te fuiste Aventurera Y hoy pecadora Regresada a mi Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado No, 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 no Que está manchiado No, 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 no Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Con un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le tegrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a frenos Ni lo paran pasas riendas Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Si tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tienen barbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Vamos caballito! ¡Pícale! ¡Opa! ¡Ey! ¡Al caballo! ¡Opa! ¡Ey! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ey! 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 ¡Opa! ¡ Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¡Wey! Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Baila la cumbia Con los hispanos ¡Wey! Pa' Cúcuta Cucaramanga Y pa' Ocaña Y pa' Urrabo también Vengar Ven que te quiero mirar ¡Vengar! ollí me ¡Vengar! Eh! Ven que me Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, 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 Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa PESCADOR DE BARBOR Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú se refugia en Cartagena El pescador de Barú se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena por causa de la mareja Y siempre llora su pena por causa de la mareja Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa PESCADOR DE BARBOR CREMA PESCADOR Yanet Ester y Holman Salazar En Barranquilla Todavía solo con mi soledad Como un prisionero Voy a perderme la noche callada Como un pescador Ya te he esperado lo suficiente Y no has venido Las que se fueron junto contigo Ya regresaron Mi corazón te espera impaciente Cual niño Él no se hace la idea de perderte cariño Y tengo miedo pensar que tal vez lo olvidaron Cierro los ojos Cierro los ojos pa' ver si tu imagen se pierde Pero las cosas que hay en el ambiente me hieren Y aún existen las huellas que tus pies dejaron Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y no regresas Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y no regresas Música La india del sentimiento vallenato Música Ya mis amigos de ti se olvidaron, ya ni me preguntan Pero yo en cambio cada día que pasa te recuerdo más Mi corazón me pregunta por ti constantemente Y yo le miento diciendo que tú regresarás En vacaciones mandaste a decir que venías Y si lo vieras contento, lleno de alegría Luego se pone muy triste al saber la verdad Tú me estás matando 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 Y no regresas Tú me estás matando 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 Las mujeres son el diablo, de pronto se ha enamorado Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa Cande, 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 ay candelaria Esta viejita es costeña, decían que era sanfesana Yo sé que ella es sabanera, nunca ha sido bogotana Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa Cande, 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 ay candelaria Cande, 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 ay candelaria Candelaria ¡Alo, Mister! ¡Guachitrink! ¡Alo, Mister! ¡Smocky, tú! ¡Guachitrink! ¡Oh, Whisky! ¡Oh, Dan Roomba! ¡Oh, Rock and Roll! ¡Oh, de Colombia! ¡Me recumbé! ¡Alo, Mister! ¡Smocky, tú! ¡Oh, Wachitrink! ¡Oh, Whisky! ¡Oh, Dan Roomba! ¡Oh, Rock and Roll! ¡Oh, de Colombia! ¡Me recumbé! ¡Door like, baby! ¡Door like, baby! ¡Door like, woman! ¡Door like, woman! ¡My good friend! ¡Very, very, very, very well! ¡Door like, baby! ¡Door like, baby! ¡Door like, woman! ¡Door like, woman! ¡My good friend! ¡Very, very, 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 very well! ¡Music! ¡Much, bub, 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 bub! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, ja, 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 por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo lo paso con mi amor La conocí un domingo, domingo, domingo Y nos enamoramos, domingo, domingo La conocí un domingo, domingo, domingo Y nos enamoramos, domingo, domingo Y todas las mañanas, muriéndonos de ganas Que vuele la semana y volvernos a ver Y luego cuando llega el día domingo Lo paso muy contento, juntito con mi amor A mí se las mañanas, cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego, cha, cha, cha Paseo en las mañanas, cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego, ja, 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 por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo lo paso con mi amor Bonito el domingo Lo paso con mi amor Qué rico el domingo Lo paso con mi amor Qué bueno el domingo Lo paso con mi amor, que rico el domingo Lo paso con mi amor, bonito domingo Lo paso con mi amor, que rico domingo Yo te voy a regalar papito un peluquín Yo te voy a regalar papito un peluquín Para tapar tu cabeza y te veas de postín Para tapar tu cabeza y te veas de postín Que la tienes colora, que la tienes repela Que la tienes repela y que la tienes colora Repela y repela tu cabeza colora Y colora y colora tu cabeza repela Si yo fuera peluquera te arreglaran los bigotes Si yo fuera peluquera te arreglaran los bigotes Con mi larga cabellera te cubrirá hasta el cogote, con mi larga cabellera te cubrirá hasta el cogote Que lo tienes colorado, que lo tienes repelao, que lo tienes colorado, 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 repelao, repelao Para todos los campos, con la sonora dinamita ¡Oyeme! A ti te dicen pelú, pero no por el cabello, a ti te dicen pelú, pero no por el cabello Porque eres un bellú desde el talón hasta el cuello, porque eres un bellú desde el talón hasta el cuello Que la tienes colorado, que la tienes repelao, que la tienes repelao y que la tienes colorado Y colorado y colorado, tu cabeza colorado, repelao y repelao, tu cabeza repelao Yo te voy a regalar papito un peluquín, yo te voy a regalar papito un peluquín Para tapar tu cabeza y te vea de postín, para tapar tu cabeza y te vea de postín Que la tienes colorá, que la tienes repelá, repelá y repelá tu cabeza colorá Colora y colorá su cabeza colorá Pero así te quiero papito caldito Osando, osando Oh Salomé cuando vuelvas Yo te voy a regalar un velo para que asistas a mi cántico anunciar Un velo para que asistas a mi cántico anunciar Oh Salomé cuando vuelvas 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 Yo te voy a regalar un velo para que asistas a mi cántico anunciar Un velo para que asistas a mi cántico anunciar Oh Salomé cuando vuelvas Oh, Salomé, cuando vuelvas Oh, Salomé, cuando vuelvas Esto es para ti, Salomé Con todo cariño Y te seguiré esperando Oh, Salomé Vamos a hacer las arepas en la máquina De mole y te juro que tengo sed Dame agua en tu caldereta Agüita para beber Dame agua en tu caldereta Para calmar el soco Dame agua en tu caldereta Aunque sea de coco, aunque sea de coco Dame agua en tu caldereta Un cachaco preguntaba que es esa vaina de caldereta No me imagino que puede ser Seguro estaba pensando en alguna cosa Con otro nombre que las mujeres pueden tener Y ahorita le explicaré Lo que es una caldereta Seguro me va a entender Lo que es una caldereta Ahorita le explicaré Lo que es una caldereta No se pade, compadre, ahorita le explico Lo que es una caldereta Compadre, por favor, cuidado, ahora sí me va a entender Lo que es una caldereta y con gusto la explicaré Seguro que tengo sed Dame agua en tu caldereta Agüita para beber Dame agua en tu caldereta Para calmar el soco Dame agua en tu caldereta Aunque sea de coco, aunque sea de coco Dame agua en tu caldereta La caldereta es un tarro que llaman lata Es una vasija que solo sirve para beber Pero si usted va a la costa ponga cuidado Le recomiendo, mejor pregunte por caldereta Seguro que me entendió Lo que es una caldereta Ahora sí sabe usted Lo que es una caldereta Seguro que me entendió Lo que es una caldereta Ya no le cuento más, compadre, ya no le cuento más Lo que es una caldereta Lo que es una caldereta La 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 Caldereta ¡Gracias! 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 ¡Seged, Lover! ¡Seged, Lover!